¿Cómo el presidente Donald Trump está aprovechando aquellas áreas que han sido muy criticado en donde con un cambio de estrategia, tal vez un cambio de lenguaje, o tratar de convencer a los estadounidenses que las acusaciones que hay en su contra son fake news, ha podido aprovechar y básicamente acusar a los demócratas de llevar a cabo actividades que podrían considerarse ilegales? Y una de las áreas en donde se le ha acusado mucho al presidente Donald Trump es sus vínculos con gobiernos extranjeros y posiblemente vínculos que podrían ser importantes para poder asegurar su reelección. Y obviamente uno de sus vínculos ha sido con Rusia. Pero el gobierno estadounidense, los especialistas en ciberseguridad, los especialistas que de una forma u otra tienen la responsabilidad de proteger al electorado estadounidense de injerencias de otros gobiernos, están diciendo no solamente que hay injerencia en este momento del gobierno ruso, sino también del gobierno chino y de otros gobiernos. Nos parece que es un circo de injerencia de gobiernos que están tratando de influenciar las elecciones. Por eso aprecio que nos acompañe de nuevo Israel Reyes, profesor de la Maestría de Comunicación Política y Gobernanza de George Washington University, es experto en ciberinteligencia, ciberseguridad, nos ha acompañado muchas veces aquí en Financiero Bloomberg. Oye, Israel, háblanos de cómo los organismos de inteligencia en Estados Unidos están tratando de avisarle al electorado, al mismo Donald Trump, de esta injerencia por parte de gobiernos extranjeros. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Ana María. Para mí es un orgullo y un placer estar contigo y con tu audiencia. Bueno, efectivamente lo que hemos visto en la comunidad de inteligencia es un poco alarmante, la intervención geopolítica, pues, de otros países, de otras naciones, por la competitividad que existe ahorita por el área estratégica. Vimos en el caso concreto de China, y bueno, como tú sabes, China no apoya a Donald Trump, está en contra de Donald Trump, no le favorecería a China que ganara a Donald Trump. Y bueno, vimos las acciones que existieron con la aplicación de TikTok, pues que era una aplicación relativamente sencilla para hacer videos utilizando lo básico de inteligencia artificial con objetivos de campañas electorales para crear desprestigio, etcétera, etcétera. Hemos visto desde el punto de vista de inteligencia que existe una rivalidad con China y Estados Unidos. Vimos lo que el problema que traían con el 5G, la guerra comercial, el trade war que estaba pasando. Bueno, eso se ha intensificado mucho. Por ende, lo que hemos visto es de que China está ayudando a que no gane Donald Trump. Ese es un fact, ese es un hecho. Pero por otro lado, también hemos visto intervenciones, como tú lo mencionaste, desde el 2016, pues, con Rusia. Rusia, de acuerdo al reporte de Robert Mueller, pues, existió la operación Latka, que consistió en manipular el electorado. A través de la percepción del electorado en su toma de decisiones, a través de las emociones negativas, de miedo, de incertidumbre, de coraje, empezaron a hacer una campaña que invocaba a la acción. Y bueno, vimos que ahorita existe un efecto grave en la polarización en Estados Unidos. También a eso, si le aunamos otro tercer actor, es Irán. Irán también está provocando una polarización interna en Estados Unidos, utilizando, pues, esta etapa de campaña electoral, pues, para tener una injerencia, no a favor de un candidato específico, pero sí a favor de crear una polarización interna en el país que eventualmente podría llevar a otro país a una guerra civil. Cuando tú tienes un acto, una influencia masiva en las masas, pues, puede generar la polarización y eventualmente eso puede dar una inestabilidad, lo que nosotros conocemos como un civil unrest. Ahora, lo que es aún más preocupante es de que en general carecemos de marcos jurídicos a nivel internacional. Y ahorita que tenemos el COVID, donde ya ahorita por naturaleza no podemos interactuar y tener las campañas electorales, políticas, como se tenían tradicionalmente, que nos obliga a utilizar más la tecnología, pues, tenemos un serio problema en lo que pasa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en aplicaciones de videos falsos, que como bien lo dijo Eric Martin, nuestro compañero allá en Washington, pues, estos videos están siendo creados para cambiar la percepción de la realidad en el electorado, confundirlos a través de las emociones negativas, como es el coraje, el miedo, la incertidumbre. Y cuando el electorado opera bajo las emociones negativas, pues, no tiene una parte cognitiva racional y eso puede llevar a esas masas a elegir mal a un gobernante. Entonces, lo que estamos viendo desde el punto de vista de ciberseguridad, de ciberinteligencia, de ciberestrategia, pues, es alarmante. Apenas en agosto salió el reporte donde se hablaba y donde la comunidad de inteligencia dijo este reporte donde se hablaba de Rusia, de China y de Irán. ¿Es realmente preocupante la situación? ¿Difícil de decir qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Lo que sí te puedo decir que es quien tenga control de la tecnología, tanto en las masas como las redes sociales, pues, es el que va a tener más probabilidad. Yo creo que también lo que vamos a ver en los próximos días van a ser hackeos ya en contra de los candidatos, ya que los van a infiltrar, les van a sacar noticias falsas, videos falsos. Y digo, esto lo vimos con Hillary Clinton cuando hackearon el Comité Nacional Demócrata con John Pedasta, donde el reporte de Robert Mueller fue muy específico en decir de quién se trató y cuál fue el modus operandi de hacer ese hackeo al Centro Nacional Demócrata. Por el análisis de inteligencia, no me sorprendería que en estos próximos días, semanas, hackearan tanto a los abogados y algún candidato como al propio candidato o como al Centro Nacional de sus campañas y a su comando de campaña. Pues mira, Israel Reyes, son tres problemas diferentes y son tres formas diferentes en que los gobiernos extranjeros pueden ingerir en las elecciones y vamos a ir tratando estas injerencias de diferentes formas. Primero está el que hackeen, como tú lo acabas de comentar, los e-mails o la información privada de los candidatos y lo hagan público para crear división y para además crear imágenes o por lo menos publicar información que podría ser falsa, porque también falsifican eso. Está el de polarización del electorado mediante estos videos y otros tipos de comunicación que incluye mucho fake news. Y el tercero tiene que ver con hackear las mismas autoridades electorales a nivel local que sucedió en las elecciones pasadas pero no llevaron a cabo trasversura a los rusos. Entonces te propongo esto porque se nos acabó el tiempo. Tienes que regresar aquí en este programa rumbo a la Casa Blanca y vamos a ir descifrando cada una de estas estrategias que estoy de acuerdo contigo que en cualquier momento vamos a ver un hackeo de las candidaturas, de los mismos candidatos o si no de las campañas y van a ser pública información muy complicada tal vez para Donald Trump y para el mismo Joe Biden. Muchísimas gracias Israel por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti Ana María Salazar y a tu audiencia y con gusto acepto tu llamada y estaremos conversando y compartiendo más información acerca de estos riesgos cibernéticos. El riesgo peor que un país ahorita puede tener en la era digital y tecnológica donde pasamos de la era de información a la era de desinformación y manipulación. Bueno, muchísimas gracias Israel Reyes el expresor de maestría de comunicación política y gobernanza de George Washington University. Y con esto concluimos este programa de rumbo a la Casa Blanca con estos temas. Muchísimas gracias Israel bonita noche. Espero haya sido de su agrado luego me mandas el testimonio ¿te parece? Sí, te lo consigo. Gracias, gracias, abrazo. A ti, bye. de su agosto. en el informe de su agosto. ajá, en el informe el informe de su agosto. Gracias por ver el video.